¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Es la primera vez que grabo con el celular, así que díganme qué tal está. Tal vez empiece a grabar más seguido, porque ahora voy a grabar con el teléfono, no lo sé. Hoy es viernes, y por fin, después de dos extenuantes semanas de grabar dos cortometrajes, tener muchos exámenes, y hacer muchos ensayos y demás... Después de hacer todo eso, por fin estoy libre, porque por fin es viernes. ¡Ah! La escuela me va a matar. Pero, bueno, para hoy tenía que hacer un documental, y tengo examen al rato. Esta semana fue loquísima, fueron días de grabar, y grabar, y grabar, y terminar a las dos de la mañana en la casa de mi amiga. Por cierto, gracias Karen, por alimentarnos y recibirnos ahí durante todos estos días. Y justo cuando tenía que ponerme a editar, me enfermé, y fue como una gripe super express de estrés, yo creo. Me curé el otro día, fue un día de estar enfermo, y luego ya estuve bien, no sé qué rayos pasó. Mañana es cumpleaños de una amiga, y va a ser una fiesta super cool, entonces, va a ser una fiesta en la mitad de la nada. O sea, imagínense cómo es ir a una fiesta en la mitad de la nada. No, la verdad es que no sé, no sé dónde vive. Vive en un lugar por aquí cerca de la ciudad de donde vivo. Según ella, vive en la mitad de la nada, y el Oxxo más cercano está a media hora. Cuando me dice eso, yo lo que me imagino, lo primero que pienso, es en la casa de coraje el perro cobarde, que vive con Muriel en la mitad de la nada. Así siento que va a ser, no sé cómo vaya a ser, pero quizás el día de hoy vaya a comprar, ya me volví chino, a comprar su regalo. No lo sé, junto con mi juego. El día de hoy voy a ir a buscar un videojuego que he estado queriendo desde hace mucho, que se llama Fallout 4. Por fin, está ahí afuera, y lo único que tengo que hacer es ir, comprarlo, y traerlo a casa y jugarlo. Pero no lo había podido comprar, salió hace como tres días. Y no lo había podido comprar porque estaba metidísimo con los exámenes, los proyectos y demás, y estaba odiando eso. Y también no había podido hacer videos, pero por fin ha llegado el momento. Veamos qué pasa, este vlog va a ser de dos días, porque, pues no pasan muchas cosas en un día, así que vamos a ver qué pasa si recopilo de dos días, tal vez salga algo más interesante. Y sí, me acabo de despertar. Ya me mudé, por fin, ya estoy en una nueva casa, en un nuevo hogar, que se parece mucho al anterior, la verdad. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me despierto, muero de hambre en automático. Y tengo que comer algo porque si no siento que me voy a desmayar. Quizás debería ir a un doctor por eso. Nah, yo creo que es normal, ¿no? O sea, primera vez que grabo con el teléfono, y al parecer no se puede grabar si tiene batería baja. Y sí, desperté y mi teléfono tiene batería baja, así que lo acabo de conectar y estoy grabando esto. Regresé a mi habitación. Sí, yo sé que me veo súper puteadísimo, pero es porque me acabo de despertar, probablemente después de bañarme, arreglarme y demás, no me vea tan hinchado. También es el hecho de que he subido de peso. Ah, la vida es cruel, pero bueno. Bueno, voy a comer algo y yo los estaré viendo al rato porque tengo que ir a la escuela, aunque no voy a entregar mi documental porque se me hizo tarde haciéndolo. Voy a terminar mi examen y estoy con Paola Velasco, que sacó una calificación horrible y ya está en video. Y bueno, ya estoy de vuelta en casa después de tener un día bastante, bastante cansado, en el que primero tuve dos exámenes, en el cual en uno saqué nueve y en el otro siete. Y después de eso me fui a aprovechar el buen fin. No, la verdad es que el buen fin fue solamente una coincidencia, porque yo de por sí tenía pensado comprar. Y compré unas cuantas cosillas que les voy a mostrar ahora. De regreso me pasó algo bastante extraño. Fui a comprar tacos para cenar, tacos al pastor, muy comunes en México. Y me pedí unos cuantos tacos y me dieron dos tacos extra, porque buen fin. No, la verdad es que no sé si se equivocaron o si de verdad es que el buen fin afectó un poco a esto, a esta situación tacorífera. Compré por fin Fallout 4. Fallout 4, este juego que yo había querido desde hace bastante rato y que por fin lo tengo. Es un juego con más de 400 horas de juego o algo así. Y que recuerdo perfectamente que el 3 lo jugué en Xbox. Y me gustó bastante, me gustó bastante. Me encanta la idea post apocalíptica retro futurista que tiene la onda de Fallout. Y estoy muy emocionado por jugarlo. Fue todo un rollo porque de hecho fui a comprarlo a una tienda que está aquí, cerca de mi casa. Y llegué y dije, oh rayos, no traigo mi tarjeta. Y tuve que regresar a mi casa. Estando por ahí, me compré Spider-Verse. El número 4, que de hecho ya tengo las otras 3. Y soy muy fan de Spider-Man. Me encanta Spider-Man. No de todas las versiones de Spider-Man. La verdad es que no todas las versiones de Spider-Man son tan buenas, pero me encanta. Compré The Last of Us. Encontré esta pequeña joya que se llama American Dreams de The Last of Us. Yo no sabía de su existencia, pero en cuanto lo vi dije, tengo que comprarlo. Lo tomé y lo pagué. Y es lectura recomendada para adolescentes y adultos. Obviamente, porque los que hayan jugado The Last of Us me entenderán. Este es un juegazo. Es mi videojuego favorito por completo. Y la verdad es que estoy muy emocionado por leer esto. Ahora me dispondré a jugar The Last of Us. Ah, no, esperen. Me equivoqué. Me dispondré a jugar Fallout 4. He estado pensando en hacer unas cuantas reseñas de videojuegos. Tal vez no reseñas, más bien como mi opinión sobre los videojuegos. Porque la verdad es que tengo muchos juegos de Play 4 y de muchas otras cosas. Juego mucho en PC también. Incluso podría hacer reseñas de juegos de celular. Y no sé qué les parecería que yo empezara a hacer reseñas o más bien mi opinión sobre los juegos. Porque sí juego mucho. Pongan aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver algo así como las reseñas o las opiniones de Alberto Larcón en cuanto a los juegos que juego. El día de hoy ya se terminó. Pero, como yo les dije, este vlog va a ser de dos días. Así que, el día de mañana voy a seguir y voy a ir a una fiesta. Y no compré el regalo de mi amiga porque, siendo bastante sincero, se me olvidó por completo. Pero, quizás mañana temprano tenga que volver a esa tienda. Y bueno, ya es otro día. Ya desperté hace un rato. No tanto tiempo, pero sí ya desperté hace un rato. Y, en automático, me regresé a seguir jugando. Sí, yo sé, me desperté a la una de la tarde. Porque me quedé jugando Fallout 4 hasta las seis de la mañana. Me está gustando muchísimo el juego. De verdad, sí quiero hacer una reseña sobre videojuegos. Tengo varios, varios juegos que los estoy viendo en este momento. Tengo Fallout 4. Tengo Metal Gear The Phantom Pain. Tengo Grand Theft Auto. Tengo LEGO Dimensions. Tengo Destiny. Tengo Second Zone. Tengo Kill Zone. Sí, yo creo que sí voy a empezar a hacer unas micro opiniones como de dos o tres minutos. Tampoco me voy a pasar. Que yo me la paso haciendo videos como de tres horas. Yo lo sé. Pero, en este tipo de videos, la verdad es que yo no sé si está bien que estén largos o que estén cortos. Pónganme acá abajo en los comentarios. Porque yo he visto Daily Vlogs como, no sé, se me ocurre los mexicanos, Hate Sprigle, que suben videos como de 20 minutos sobre este tipo de vlogs. Y la mayoría de los que suben este tipo de vlogs son como de 20 minutos. Pero yo estoy acostumbrado a subir de menos de 10, de menos de 8 minutos. Porque la verdad es que no me gusta subir videos muy largos. Pero no sé, ¿ustedes qué les gustaría? Que acortara más estos videos o que alargara más los otros. O cómo está todo el canal, ¿está bien? No sé, ustedes comentenlo acá abajo. Y bueno, ahorita son las dos. No, o sea, es la una y media de la tarde. Y tengo que ir a comprar el regalo de mi amiga. Porque ya quedamos de horas a las cuatro y media. Y no quiero que se me vaya el tiempo. Todavía no desayuno. Es bien tarde. Y quiero seguir jugando Fallout 4. Creo que voy a jugar como una hora antes de irme. Tiene que ser una hora, aunque yo no quiera. Y no tengo ni la más mínima idea de que voy a desayunar. Me estoy muriendo de hambre. Quiero mostrarles lo que un campeón desayuna antes de jugar Fallout 4. E irse por el regalo de su amiga. Por eso estás gordo. Por eso estás gordo. ¿Qué estamos haciendo? Comprando. ¿Por qué? Porque nos gusta comprar y somos los verdaderos compositivos. Compramos mucha cerveza. Vemos como los ambulantes empiezan a poner su puesto de cerveza. Y estoy utilizando a mi amiga como tripié. Llegado a la casa. Javi está queriendo crecer. Y vamos a beber. Vamos a pasar aquí toda la noche. Está empezando a hacer frío y no es muy noche. Ya estoy ebrio. No, no es cierto. ¿Tienes una idea? Una. Sí. I have that idea. Y bueno, ya estoy de nuevo en casa. Y la verdad es que creo que voy a morir. Bebí demasiado anoche. Bueno, no. Más bien, me desvelé demasiado. Creo que dormí como una hora o dos horas. Y la verdad es que siempre que salgo a estas cosas, termino bastante mal al otro día. No puedo hablar. No puedo respirar bien. Me siento mal. Y no sé. Es un día extraño. Pero ya estoy de nuevo en casa. Como pudieron ver, no le compré nada a mi amiga. Ya no dio tiempo de hacerlo. Lo siento, reina. Estas cosas a veces pasan. Pero ahí estuvimos contigo. Y bueno, el día de hoy es domingo. Así que lo que voy a hacer es bañarme. Y ponerme a jugar Fallout 4 hasta que llegue la madrugada. Porque el día de mañana no tengo clases. Es puente. Es buen fin. Y es puente por el 20 de noviembre. Y soy feliz. Así que puedo jugar toda la noche si quiero. Esa es la parte del video en la que te digo que te suscribas. Le des un like si te gustó este video. Comentes aquí abajo todo lo que te dije durante el video. Como la parte en la que te dije. Que me digas si quieres reseñas de videojuegos o no. Bueno, más bien mi opinión sobre videojuegos. Y demás cosas que te dije durante el video. O algo que quieras comentarme sobre lo que viste. Y yo te estaré viendo en el siguiente video. Recuerda que mañana es otro día. Y probablemente nos vaya mejor. Yo soy Alberto Alarcón. Arroba Shaspit. Nos vemos. See ya.